Este es Richarlison, y aquí Dagoberto, el que lo va cerrando, es Gil, también da una mano Jonathan, Dagoberto que se apoya en Richarlison, llega Junior César, insiste Junior, le pasa por afuera a Marlos, va Junior César, lo quiere marcar sin falta Enrique, va hasta el fondo, se estrenó, le rozó la pelota, pasó nomás César, que jugada, armó que chicle el centro, atrás, ¡goool! ¡Gol, Hernández! ¡Gol! ¡Tú, Sao Paulo! ¡Hernández, casaca número 6! ¡San Pablo 1, cruceiro 0, todo, todo, fue de Junior, el gol de Hernández. ¡Qué bárbaro, ¿no? Hernández, el de los golazos. Acuérdense ustedes, que bien la pivoteó Fernandao en la ida, gol de Hernández, por mérito del compañero, pero la definió bien. Aquí lo mismo, ¿eh? Toda de Junior César, que juntó la marca, dobló la marca, cruceiro, pero no tomó los recaudos para cubrir la espalda. Cuando se junta la marca de esa manera, y se termina perdiendo, se termina generando un desbarajudo. El centro que va a buscar a Fernandao, Tagoberto, y es... ¡Gol! 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 ¡Don San Pablo! ¡Dos, Sao Paulo! ¡Dago, Dago, Dagoberto! ¡Cazaca 25! ¡San Pablo 2, clasificados, 0, cruceiro, lo hizo! ¡Dago, Dago, Dagoberto! Bueno, y una mención especial para Fernandao De los cuatro goles que San Pablo aquí le hizo en la Serie Cruzeiro Tres fueron por asistencias de Fernandao Que llamativamente no hizo goles de estos cuatro Pero tres asistencias fenomenales Fenomenales Recuerda aquella para Hernanes en el segundo gol En el Mineirao Aquí asistiendo de cabeza Qué bien juega Fernandao Para una definición exquisita de Dagoberto Los dos perfectamente habilitados Primero Fernandao, luego Dagoberto Y esto es lo que marcábamos Faltaba un gol más de San Pablo